¡Suscríbete al canal! Lo primero que tenéis que saber de Storm es que es más rápido que en fácil o en normal, por lo tanto tenemos que tener muchísimo más cuidado. Lo primero que os voy a aconsejar es que en cuanto podáis, haceros las recetas de Duque, ¿vale? Para tener las mejoras permanentes, como más velocidad, recibir menos daño en caso de bloquear y sobre todo tener más salud máxima. Yo, que sepáis que en Aldea de las Sombras no me hice ninguna receta, por eso lo pasé tan mal, ¿vale? Realmente me lo marqué como reto, pero bueno, vosotros no lo marquéis como reto, no seáis tontos como yo y disfrutadlo de otra forma. Yo lo he disfrutado también en Aldea de las Sombras por segunda vez con todas las recetas, comidas y, joder, vaya diferencia, ¿vale? Se nota muchísimo el aguante y sobre todo la velocidad, la agilidad, porque también nos vamos a mover más rápido. Lo primero que tenemos que hacer en este boss es que vaya en línea recta, buscándonos siempre en línea recta, menos cuando se vuelve loco. Cuando Storm entra en modo locura es exagerado porque no va a parar de perseguirnos. Lo único que tenemos que hacer es engañarle, que vaya de un sitio al otro y nosotros tenemos que intentar ser lo suficientemente rápidos como para ponernos detrás y disparar a su punto débil, ¿vale? Es justamente lo que acaba de pasar, lo que acabáis de ver. No os pongáis nerviosos porque sería una oportunidad perdida. Ahora lo vais a ver otra vez como vuelve hacia el otro lado. Bueno, yo aquí me quemo como gilipollas, ¿vale? No lo hagáis, no os aconsejo que paséis por encima del fuego y tampoco os voy a aconsejar que os metáis en esta zona de aquí porque esa pared es indestructible por ser metálica. Storm no la va a romper. Por lo tanto, si os quedáis atrapados ahí y Storm da la casualidad de que os está persiguiendo, os va a hacer a trocitos, ¿vale? Ahora vais a ver en breves como Storm se pone al lado mío para tirarme el fuego, pero yo lo que hago es voltearme y quedarme detrás de él mientras le meto en su punto débil. Esto, ahora, justamente ahora, ¿vale? Es justo lo que tenéis que hacer. Realmente la pistola que me ha ayudado mucho es la Steak mejorada al 100%, es decir, todas las piezas adicionales y con todas las mejoras puestas. Sí que es cierto que es una de las pistolas más caras del juego para mejorar al 100%, porque va a ser casi 2 millones de leyes, pero también va a ser la mejor ayuda que vamos a tener en el juego. Y ahora vamos a ver a Heisenberg, otro terrible hijo de puta. Realmente aquí no os puedo dar estrategias, simplemente un par de consejos. Cuando veáis que se os acerca, usar el misil para alejarlo de vosotros, porque de dos viajes os va a reventar. Y tenéis que tener muchísima, pero que muchísima puntería para meterle a los puntos rojos, ¿vale? A mí me costó también, pues cerca de una hora, el derrotarlo. Eso sí, os recuerdo que yo aquí vine sin las mejoras permanentes por no haberme comido las recetas o los platos especiales de Duque, ¿vale? Vosotros no hagáis lo mismo, no seáis como yo, que yo soy muy mongolo, y vine complicándome las cosas realmente para enseñar o para mostrar para la gente que no haya comido las recetas de que sí que se puede hacer. Pero lógicamente va a ser mucho más difícil, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, pues lo que os decía al principio del vídeo, cada vez que se acerque, disparar con el cañón. Ojo con esta fase de aquí, porque aquí nos va a venir tofollados para reventarnos. Tenemos que tener mucho cuidado, en el caso de que rompamos algún punto rojo suyo, lo vamos a detener. Si veis que no lo rompéis, empezar a dar círculos. Y otro consejo que os voy a dar, que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, tener todo el rato el botón de bloquear para, si os da un golpe, que no os quite tanta vida. En el caso de que vengáis con la receta del bloqueo mejorado, os va a quitar muchísima menos vida, por lo tanto vais a soportar un par de golpes más, ¿vale? Pero sí que es verdad que es bastante complicado porque es, digamos, bastante más duro. Tiene más resistencia, más velocidad y sobre todo cada vez que nos da un golpe nos puede reventar. En el momento en que Heisenberg nos tire del tanque, lo que tenemos que usar, lógicamente, al menos en mi caso, que yo decidí mejorarla al 100%, la Steak, la magnum más bestia que tiene el juego. Nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Porque ya vais a ver como el tanque es una mierda, o sea, estamos aquí cuatro horas para matarlo y luego con la Steak dos golpes en la cabeza, dos tiros en la cabeza y lo terminamos de reventar. O sea, realmente con la Steak hubiera sido muchísimo más fácil. Pero como vamos con esta porquería de cañón o de transformer mal fabricado, pues nos va a costar mucho más, ¿vale? Es el reto que nos presenta el juego. Otra cosa que tenéis que saber es que lo que yo acabo de hacer en el vídeo está mal hecho, ¿vale? Porque le quedaban tres puntos. Con un cañonazo he reventado un punto, le quedan dos, ¿vale? Entonces, en este momento, si ahora mismo se me viene abalanzado hacia mí y me mete un golpe, me revienta, ¿vale? Entonces, claro, yo lo que hacía era usar el cohete, bueno, el misil que dispara, para separarlo de mí y ganar, pues, cierta ventaja hacia él para poderle seguir disparando, ¿vale? Pero como estáis viendo, ahora, bueno, por suerte se me ha recargado porque en ese momento no se me había tirado hacia mí. Pero, en vuestro caso, se puede lanzar hacia vosotros, ¿vale? Entonces, si se lanza hacia vosotros, pues pueden pasar dos cosas. O que tengáis mucha suerte y lo esquiveis, o que no os mate, o que os reviente y os mate, ¿vale? Esto, pues, es lo mismo de siempre, ¿vale? En el momento en que no le reventemos ninguna bola, nos van a caer encima esas paredes de los containers o contenedores. Y aquí, pues, ya habéis visto que justamente venía por mí y le he reventado eso. La verdad que también ha sido práctica, ¿eh? Ya os digo que yo estuve una hora peleando contra él. Pero, como tal, no hay una estrategia en sí, ¿vale? Simplemente es tener bastante puntería, venir con las recetas comidas para tener más vida, más aguante cuando bloqueemos y, sobre todo, más agilidad. Y ya está. Yo creo que os va a costar muchísimo, muchísimo menos de lo que me costó a mí. Igualmente, yo he manqueado bastante también. Como veis, no es una lucha perfecta, no es una batalla perfecta. Ya estáis viendo que aquí estoy manqueando de la puta hostia y he tenido mucha suerte. Y ahora entraremos en la segunda fase, ¿vale? Que la segunda fase es que, bueno, nos engancha a nosotros, empieza a hacer una espiral de aire y tenemos que tener guardado un misil para disparárselo en la cabeza y que nos pueda soltar. En el caso de que no tengamos un misil guardado para salvarnos de esto, moriremos, ¿vale? Tener mucho cuidado. Y ahora viene la segunda fase extra de que Ethan va de pie. Y es la que os he comentado antes, que gracias a la stake de 2-3 tiros en la puñetera cabeza, pues lo matamos del tirón. ¿Vale, chicos? Ya está. Simplemente es eso. No es que haya una estrategia, pero quiero explicaros esto por si os puede ayudar, os puede facilitar mucho las cosas, ¿vale? Espero que sí, que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado. Y como siempre os digo, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale, amigos? ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡No puedo acabar así! ¡Tengo... ¡Tengo... ¡Matarla!